Oye, ¿qué te va a gustar más? No lo sé. ¡A comer! ¡Donde a comer! ¡Si no hay nada! Venga, toma, ahí lo tienes. Pero vamos a ver, niñata, ¿tú qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es cambiar la vida. ¡Desde la cima de una montaña! Anda, otra loca como yo. Oye, ¿qué haces? ¡Cambiar la vida desde la cima! ¿Ya te he oído? ¿Y crees que desde aquí puedes cambiar algo? Sí, desde arriba se controla todo mucho mejor. Y no tengo por qué verles las caras. ¡Todos a tomar por culo! ¡Cabrones! ¡Yo no quiero estar tan muerta como vosotros! ¿Y qué vas a hacer conmigo? ¿Por qué lo dices? A mí también me ves la cara. Estoy aquí arriba, como tú. Ya. Pero a mí la tierra me quiere mucho. ¿Qué te ha pasado, niña? Ay, 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 tengo espinitas clavadas dentro. Ay. Déjame a mí. Te estabas buscando un tortazo. Llevo diciéndotelo años. Adiós. ¡Nos vemos! Gracias. 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 I tuoi fiori, i tuoi fiori, fiori per me. I tuoi fiori, i tuoi fiori, fiori per me. Ya lo sé.